Sigue escuchando, 980, la estación 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 Sigue escuchando, 1080, la estación si ustedes quieran hola y una de las letras 55 voy a decir la línea de mensajes porque yo creo que nadie me es mandarlo en la búscula primeramente dejame un espacio escriben su mensaje y la mano que ya conoce esto es Esto es Kodek Yo creo que ya conocen a esta artista Que hace poquito sacó un mega éxito Con una muchachona Que se llama Fox Sacó The Clarity Entonces yo creo que si les va a gustar Esta onda, este nuevo sencillazo de Kodek Que por cierto es parte De la gran razón de la película Que yo vi, me gustó mucho Por ahí sabía, me emocioné ¿Estás tú dices de silencio? No, usted yo no soy de silencio Bueno, pero yo se lo recomiendo Y esto es de silencio Kodek Está limpia Usted no me ocurre No me acabe ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Bye bye. Gracias. 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 Gracias.